Oh no, ahorita es 15, ey baby este es para yo, reguitos especiales todos la hagan activa, hijo de puta ¡Mari! 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 No te dejes humillar, te lo siguen, no te pa'lante Este es pura lealtad Siento que se aproxima, no para la cima Sin miedo a lo mío, pensé positivo Siempre en tu camino, yo te pensé Es un barrio unido Estamos haciendo dinero Porque estamos bendecidos Yo dije lo que mi vida El mierda la caga Por lo mío, por andando, si no os pira y tú quizás No te dejes humillar, no te dejes humillar